Muy buenos días, estamos aquí en el Centro de Convenciones de las Fuerzas Armadas, invitados por la Iglesia Cristiana Oasis, en la conferencia Hermosa Ante los Ojos de Dios. Y estamos aquí con el señor Jim George, quien es pastor, profesor de seminario, es mundialmente conocido como autor y escritor de diversos libros, conferencista internacional, pero además es esposo de la famosa Elizabeth George. Bienvenido, Jim. Bienvenido, Jim. Gracias, es un placer estar aquí. ¿Es esta su primera vez en el Centro de Dominicana? ¿Es tu primera vez en la República Dominicana? No, es nuestra segunda vez en la República Dominicana. Estuvimos aquí varios años. No, de hecho es nuestra segunda oportunidad. Hemos estado acá hace unos años atrás. Y tuvimos un tiempo fabuloso. Las personas fueron muy abiertas y nosotros apreciamos este tiempo. Y cuando se nos pidió que regresáramos, estábamos deseosos por esta segunda oportunidad. Porque en esta oportunidad no solamente vamos a ministrar a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Qué área del carácter masculino en el hombre ha notado que ellos tienen mayor dificultad para lidiar en sus relaciones de pareja? ¿Qué área del carácter masculino en el hombre ha notado que ellos tienen mayor dificultad para lidiar en el hombre ha notado mucho tiempo en Latinoamérica? No he tenido mucha experiencia ministrando al hombre en Latinoamérica, sino más bien a personas del mundo anglo, aquellos que hablan inglés. Pero tengo una sensación de que los temas son los mismos alrededor del mundo. Pero tengo la percepción de que los temas son los mismos alrededor del mundo. Particularly in the Christian community, I see a need for male leadership. Particularmente en la comunidad cristiana, yo he observado una necesidad de que el hombre asuma el liderazgo. For whatever the reason, the man in the family has ceased to be the spiritual leader. Por cualquiera que sea la razón, el hombre necesita hacer risco como líder espiritual. If the wife wants any spiritual input into the family, si la mujer quiere cualquier tipo de colaboración espiritual dentro de la familia, ella se encuentra a sí misma haciendo ese tipo de influencia espiritual. Which is a real frustration to most women. Lo cual se constituye en una gran frustración para la mayoría de las mujeres. They want their husbands to be the leader. Ellas quieren que sus esposos sean los líderes. They pray that he will be the leader. Ellas oran para que ellos sean los líderes. But when he doesn't assume that responsibility out of frustration, they take over. Y cuando ellos no asumen esta responsabilidad, parte de su frustración, entonces la mujer se ve a sí misma asumiendo liderazgo. Y creo que la razón para esto es que las iglesias no están haciendo un buen trabajo en entrenar a los hombres. Y esa es una de las razones por las que estoy emocionado por esta oportunidad de tener una ministra de los hombres en esta época que estamos aquí. Y esa es una de las razones por lo cual estoy tan contento, gozoso de poder ministrar en esta oportunidad a los hombres. So, a man, no matter where he is in the world, I think he struggles with his role as a leader. No importa en qué parte del mundo se encuentren, entiendo que los hombres están teniendo luchas con el liderazgo dentro de su casa. And I think he doesn't understand what, well, Christian men don't understand what it means to be a leader. Y considero que el hombre cristiano no entiende a cabalidad lo que significa ser un líder. El mundo presenta el liderazgo del hombre como algo dominante, cruel, donde está subyugando a las mujeres. Pero la perspectiva cristiana involucra amor y sacrificio del hombre. And I think that if a man portrays Christ's love to his wife and children, Y si un hombre está mostrando el amor de Cristo para sus hijos, they will gladly and willingly follow his leadership. Ellos estarán muy gozosos de seguir ese liderazgo del padre. Muy bien, Jim. ¿Han notado si en países como el nuestro, en Latinoamérica, África, Asia, que... Jim, have you noticed in countries like ours, Latinamérica, Africa, Asia... ¿Hay alguna situación particular por la que a los hombres no les es difícil asumir ese liderazgo? Is any particular situation why for the men it's difficult to take over the leadership? Well, I think the big reason that I can see is the fact that men are not reading and studying. Creo que la razón particular por lo cual estamos observando esto es que el hombre no quiere leer. I tell the men at the conferences that I lead that if they don't read, they don't lead. Le digo a los hombres en las conferencias que imparto, si ustedes no leen, no podrán liderar. They don't desire that spiritual depth that is required for leadership. Ellos no desean la profundidad espiritual que se requiere para ser un líder. They would rather watch football, whatever, play video games, those kinds of things. Muchas veces ellos prefieren observar la televisión, fútbol o videojuegos. At least in America that is. Por lo menos que en Estados Unidos como es. And I would imagine it's the same way here. Y me imagino que también es de la misma forma. So, it is important that somebody get across to these men the need to grow in their personal lives. Y es importante de que alguien venga y desafíe a estos hombres en su necesidad de un crecimiento espiritual. Obviamente para un creyente leer la Biblia es importante porque esto le va a dar dirección para su liderazgo. But even a non-Christian, somebody who doesn't believe in Christ, they could learn to be a good husband by reading books about, you know, husband wives or being a good father, those kinds of things. There are a lot of books, secular books out there that would help them. Aún para el no cristiano, hay mucha literatura que le pueden ayudar a cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre. Aún en el mundo secular hay muchos de estos libros. So, the women, because they're men are not reading and learning, the women are reading and learning. Por cuanto los hombres no están leyendo y aprendiendo, entonces las mujeres sí lo están haciendo, están leyendo y aprendiendo. So, they're reading the books on how to be a good parent. Ellas están leyendo libros en cómo ser buenos padres. How to organize the family. Cómo organizar la familia. And so they become the leaders of the family. Y de esta manera se están convirtiendo en las líderes de las familias. So, we need to get the men back to the books. Necesitamos a los hombres de regreso a los libros. And particularly for Christian men, back into the Bible. Y de manera particular para el hombre cristiano de regreso a la Biblia. Usted escribió recientemente, 10, cómo aprender en un libro de la Biblia en 10 minutos. Recently, you wrote a book on how to learn, in about 10 minutes, a book from the Bible. Fue esta la motivación para escribir este libro, en que volviéramos a la Biblia de una forma sencilla y eficaz. Was that your motivation for the man to go back to the Bible in a very efficient way? Maybe, maybe that's true. I hadn't thought about that. But, obviously, a man would be the prime candidate for this book. Probablemente sea cierto. No lo había pensado de esta manera. Pero el hombre sería el principal candidato para leer este libro. Pero creo que cada cristiano quiere saber más sobre la Biblia. And because it's such a big book, they are intimidated by its size. Por cuanto es un libro muy grande, muchas veces se intimidan por su tamaño. Or they're afraid they may have read some parts of it, and they just didn't seem to understand it. O puede que ellos lean alguna parte y como que no la entiendan. So, they don't know much about the Bible. Por lo tanto, no conocen mucho sobre la Biblia. Both men and women. Tanto hombres como mujeres. So, this book was written for my benefit, because I wanted to know more about the Bible. Este libro fue escrito primeramente para mi beneficio, porque yo mismo quería saber más sobre la Biblia. But I also wrote it for those who know very little about the Bible, or who maybe don't know anything about the Bible. Pero también lo escribí para aquellos que conocían muy poco de la Biblia, o tal vez nada. En cuatro páginas o diez minutos, cualquier persona puede comprender lo esencial de cualquier libro de la Biblia. En un mes y medio, si las personas leen diez minutos de la Biblia, ellos van a conocer prácticamente todo. Bueno, no todo, pero sí lo central. Es como el esqueleto de la Biblia. Some basics. Las cosas básicas. Eso es una buena noticia. That is a good news. Jim, ¿cómo es ser esposo, líder, cabeza de familia, de una mujer tan especial y tan famosa, verdad, como Elizabeth? What it means to be the husband, the leader of a very famous lady as Elizabeth. What it means to act. Well, I'm often asked that question. Frequentemente me hago esa pregunta. And many people would feel that I would be intimidated by being married to such a famous person. Muchas personas pensarán que yo me intimido por ser el esposo de una persona tan famosa. But that's what a partnership is in marriage. Pero esto es el compañerismo en el matrimonio. Cada miembro de la relación vive de conformidad a su potencial. Fui un pastor y maestro en el campo teológico. Mucho antes de que Elizabeth se hiciera escritora. Mientras yo estaba aprendiendo y creciendo, la motivaba también para aprender y crecer. Y constantemente la estaba empujando mentilmente para que ella pudiera utilizar su potencial en Dios. Entonces, en lugar de estar intimidado, yo estoy muy contento de ver cómo Dios la puede utilizar de esta manera. Eso es un hermoso testimonio para los esposos y los hombres que a veces se sienten amenazados cuando sus esposas utilizan sus dones. Están realmente utilizando sus dones, ya sea dentro de la iglesia o fuera de ella. Es un hermoso testimonio y ejemplo para ellos. Es un hermoso testimonio y ejemplo para los hombres que a veces se sienten amenazados cuando se ve a su esposa crecer en esta manera. Ellos tienen una opción en ese momento. En ese punto tienen una opción. Ellos pueden también crecer ellos mismos al mismo nivel de la esposa. Es una opción. O la otra es retirarse y apartarse. Y que hace la brecha aún más amplia. Lo cual haría la brecha mucho más ancha. Entonces la mujer tiene una decisión. Ella puede continuar siendo mucho más informada que su esposo. Y crear una tensión en la familia. O ella puede desacelerar y apartarse un poquito y esperar que su esposo pueda retomar. Lo cual puede afectar toda la espiritualidad de la familia. Entonces hay un dilema. Entonces hay un dilema. La esposa no quiere dirigir. Pero el esposo tampoco quiere dirigir. Entonces la familia empieza a apartarse. Y los niños son los que sufren esta lucha, esta batalla por el liderazgo de los padres. Y es muy importante para nosotros los cristianos primeramente tener a los hombres de regreso. Entonces tenemos que ayudar a las mujeres a acompañar a su esposo siguiéndole. Pero al mismo tiempo motivarlo para que él pueda tomar el liderazgo. En ese sentido, Proverbios 21 nos muestra un balance. Entre una mujer muy productiva, muy sabia, con muchos recursos. Pero que al mismo tiempo es reconocida por su esposo y su esposo es reconocido en las puertas. O sea, su nombre es reconocido él mismo. Pero al mismo tiempo es respetado por su esposo. Pero al mismo tiempo es reconocido a quien su esposo es conocido en las puertas de la ciudad. Y dice que por causa de ella, su esposo es conocido en las puertas de la ciudad. Y creo que esa es la idea, que lo que ellos hagan pueda apoyarse mutuamente. Estoy seguro de que hay muchos temas y asuntos en nuestras familias. Pero creo que hemos llegado a un buen balance de ayudar a los que Dios quiere que nos acompañe. Pero nos podemos ayudar y encontrar un balance a que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Y es, sígueme de la misma manera en como yo sigo a Cristo. Tal vez podamos ser un ejemplo para otras parejas. Mientras ellos quieren también seguir a Cristo. Sabiendo que ambos tenemos mucho que aprender. Bien, pues finalmente queremos preguntarte, Jim. En todos tus años como esposo, aunque eres una persona de mucha experiencia, ¿cuáles han sido tus retos en el pasado o en el presente? ¿Cuál ha sido uno de tus retos mayores como esposo dentro de tu propia relación de pareja? Bueno, finalmente, ¿quién te gustaría saber? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que estás enfrentando como esposo en tu familia? Bueno, creo que siempre hay el desafío de un tiempo personal con Dios. Creo que uno de los desafíos que tenemos es el tiempo con Dios. Yo no soy una persona fuera del usual, tampoco Elizabeth. Entonces, esto de nuestra agenda y el tiempo con Dios. Entonces, si estás escribiendo libros o trabajando en una fábrica, o solo una madre ocupada de niños en la casa, o siendo una madre ocupada de los niños en la casa, Entonces, el desafío es tiempo de calma, de quietud, tiempo con Dios, tiempo para estar con la familia. So, each person that might be watching this program, whatever challenges they're facing, are the same challenges that I and Elizabeth face as well. Entonces, cualquier persona que esté viendo este programa, los desafíos que están enfrentando, son los mismos desafíos que enfrentamos Elizabeth y yo. We all struggle with the same things. Todos estamos batallando con las mismas cosas. Jim, le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios por ti, por Elizabeth. Gracias por el trabajo que están haciendo, sacrificiarnos de viajar, enseñar. Vamos a estar orando para que el Señor siga prosperando esta misión que tienen ustedes, sobre todo con las parejas. Así que muchísimas gracias. Jim, we thank God for you and Elizabeth and the work that you are doing around the world, helping couples. Thank you for that. Y estaremos esperándolos el próximo año y estaremos orando con ustedes. Muchas gracias por esta entrevista. We will be praying for you. I'm waiting for you for the next year for you tomorrow. Thank you. It's been a pleasure being with you and doing this interview. And I hope some of the things that we've said have been helpful to help us. Gracias. Es un placer para mí estar con ustedes, estar en esta entrevista y que esto que hemos compartido durante este tiempo pueda ayudar a parejas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos aquí en compañía de Elizabeth George, la conferencista de esta ocasión. Y Elizabeth es, como ustedes saben, una conocida y reconocida autora y escritora de libros, sobre todo dirigidos a la familia y a la mujer, y conferencista internacional que viaja por muchos países haciendo este tipo de enseñanzas. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Esta es tu segunda vez en Santo Domingo, en Refruta Dominicana. ¿Cómo ha sido este año tu experiencia? Esta ha sido tu segunda visita a la República Dominicana con la experiencia de la vida. Es emocionante como la primera. Hay muchas, muchas mujeres y son muy responsables. Tan emocionante como la primera visita y las mujeres que están aquí son receptivas. Bien, Elizabeth, ¿cuáles han sido los puntos esenciales este año de la conferencia hermosa ante los ojos de Dios? Elizabeth, ¿cuáles han sido los puntos importantes que has hecho en esta conferencia hermosa en los ojos de Dios? Oh. Creo que intentamos encargar a las mujeres en dos áreas diferentes. Tratábamos de animar a las mujeres en dos áreas distintas. Primero, es lo que está dentro del corazón, lo que vale. La Biblia dice que el hombre mira al parecer, pero Dios mira al corazón. Así que es importante tener un corazón que le pertenece a Dios. Y la segunda área que enfatizamos fue pensar pensamientos hermosos. Y por eso queremos decir que un pensamiento bello es un pensamiento que está basado en la verdad de Dios. Pensando en la verdad. Pensando en lo que es verdadero. Bien, Elizabeth, vemos en Proverbios 31 donde Dios nos presenta a una mujer trabajadora, productiva, administradora, sabia, pero que al mismo tiempo es reconocida y alabada por su esposo y sus hijos y es dependiente de ellos y confía en ellos. ¿Cómo logramos en este tiempo la mujer lograr ese balance que a veces se hace tan difícil? Proverbios 31 habla de una mujer que es fuerte, que es independiente, que es alguien que trabaja y hace lo que tiene que hacer pero al mismo tiempo es suministro para su esposa que es amable y bendecida por sus hijos. ¿Cómo alcanzamos ese balance hoy en las modernidades? Como yo trataba de decirle a las mujeres en la conferencia, hacemos esto un día a la vez. Una hora a la vez. un trabajo a la vez. Si estamos con nuestros hijos tratamos de ser la mejor mamá. Y si estamos con nuestros esposos ser la mejor esposa que podamos ser. Y tenemos una dedicación de corazón a lo que es nuestro hogar. Y esta mujer también impactaba su comunidad. Así que para muchas hay un trabajo. Las personas en el trabajo en la iglesia. Así que somos lo que somos. Y donde quiera que vamos llevamos eso que somos con nosotros. Y cualquier persona que viene a nuestro camino recibe ese amor que tenemos. ¿Cómo hacemos entonces para lidiar a veces con experiencias y situaciones del pasado? Muchas mujeres han venido tal vez a ser creyentes en una edad avanzada de sus hijos o de su matrimonio o han tenido situaciones difíciles que lidiar. Y ese pasado se convierte en una carga en la vida espiritual del presente. ¿Cómo lidiar con eso? en la vida espiritual en la vida espiritual? ¿Cómo lidiar con la vida espiritual? Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo porque ahora tenemos a Dios en nuestras vidas. Entonces, desde ese momento en adelante nos movemos. y es cierto que podríamos tener problemas del pasado que vienen y nos atemorizan a una hora pero nuestra esperanza es una esperanza en el futuro. podemos vivir cada día para Dios y empezar una vida nueva. Amén. Elizabeth, si una mujer debe establecer una lista de prioridades y tendría que escoger qué hacer en una determinada etapa de su vida y posponer otras, ¿cuáles son aquellas cosas que como mujeres debemos priorizar y dedicar nuestro corazón en un momento determinado y qué cosas podemos posponer para la vida. She asks that how can a woman establish priorities that are necessary for life, which priorities can she delay, which ones are more important, how do we do that? I think God is very clear when he lays down the priorities in the Bible. Yo creo que Dios no habla de una manera muy clara cuando establece las prioridades en la Biblia. And any woman can read Titus 2, verses 3 to 5. Y cualquier mujer puede leer el libro de Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. And in that passage God talks about our heart and belonging to Him. Y en ese pasaje Dios habla de nuestro corazón y cómo le pertenecemos a Él. So God is the ultimate priority. Así que Dios es esa primera prioridad. Those verses mention your husband. Esos versículos también mencionan a su marido, a su esposo. Mentions your children. Menciona a sus hijos. And mentions your home. Y menciona el hogar. Beyond that, it's our character quality. Fuera de ahí, las prioridades demás que establecemos están basadas en nuestro carácter. Sometimes we have to focus on what God did not include. A veces debemos enfocarnos en las prioridades que Dios no incluyó. evaluar las cosas en nuestra vida que toman de nuestro tiempo. Y si no están en esa lista de Dios, entonces quizás tengan que verse desplazadas. Y Dios va a dirigir y a guiar a cada mujer. Y si está casada debe valorar la información y la idea de su esposo en cuanto a esto. Tenemos muchas prioridades. Pero Dios menciona seis de manera específica. Y una de esas es nuestro crecimiento espiritual. Otra es el servicio en la iglesia. Dios es muy claro Dios es muy claro en cuanto a esto. Finalmente, como mujer muy parecida a la de Proverbios 31 porque tiene múltiples responsabilidades, trabajos dentro y fuera de tu familia. ¿Qué retos estás enfrentando tú como esposa o en el pasado que ha sido un reto importante que has tenido que lidiar con ella como esposa como mujer? ¿As a woman that's so like Proverbios 31 ¿Qué struggles, qué challenges have you faced as a wife that maybe have just been something significant? Bueno, todos mis libros describen este viaje que he tenido. Y el primer libro se enfocó en poner mis pensamientos donde necesitaban estar. Just thinking pensar en Dios y en su palabra. Y entonces esa misma palabra de Dios me enseña cómo debo amar a Dios. Su palabra me enseña cómo ser una esposa y eso fue una lucha. Y cómo ser buena mamá y eso es una lucha también. Y ahora mismo el reto más grande que enfrento es ser una abuela piadosa. Yo soy una cristiana de primera generación y mis hijas gracias a Dios le pertenecen a Dios y ahora oro porque mis nietos también le pertenezcan al Señor. Y eso es una lucha bien grande para una abuela que está tan ocupada. Elizabeth gracias por estar en medio nuestro de verdad es una gran experiencia escucharte contar contigo con Jim esperamos que estén con nosotros nuevamente estén ambos el año que viene vamos a estar orando por ustedes y le damos gracias al Señor por el ministerio que ustedes tienen. Elizabeth thank you for being with us thank you for sharing with us another year and we pray that you and Jim would continue being blessed. Gracias.